Una maravilla ver la ciudad así, aquí en la ciudad donde yo vivo. Y bueno, fantástico. Mientras, bueno, pues... Quédate en casa. Quédate en casa porque alguien ha decidido que te quedes en casa. Yo me quedo en casa si quiero. Un abrazo a todos. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Una maravilla. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Un abrazo a todos. Quédate en casa. Una maravilla. Un abrazo a todos. Una maravilla. Un abrazo a todos. Una maravilla. Un abrazo a todos Una maravilla Quédate en casa Un abrazo a todos